El Volkswagen Golf R Variant 2021 es la versión más deportiva de la gama y combina a la perfección deportividad y versatilidad. El Golf R Variant llega con el motor, viene equipado con el motor 2.0 TSI de 300 caballos de fuerza y tracción total. Además, vendrá acoplado a una transmisión automática de 7 velocidades DSG. Volkswagen Golf R Variant 2021 Diversión en familia. La variante familiar del Golf R ya está aquí, con más de 300 caballos de potencia, tracción total y modo drive. La versión familiar del Golf R ya es una realidad. Llega con un motor de 2.0 litros TSI que supera los 300 caballos de potencia y tracción total. Su maletero cubica 611 litros de capacidad. La octava generación del Volkswagen Golf no estaba completa del todo y es que pese a complementar su habitual carrocería de 5 puertas con las variantes Alptrack y Variant, había un hueco que no estaba cubierto hasta hoy. Decimos esto porque la versión más deportiva de la gama, es decir, aquella que viene acompañada por la letra R, acaba de recibir compañía en forma de una carrocería familiar que combina a la perfección, la deportividad y la versatilidad. Su nombre, Volkswagen Golf R Variant. Deportividad en familia Si bien estéticamente este R Variant luce igual que su hermano de 5 puertas, es decir, cuenta con paragolpes ensanchados, grandes entradas de aire, faldones laterales, alerón posterior y cuatro salidas de escape. Su principal diferencia se encuentra en una carrocería que se extiende hasta los 4,63 metros de longitud. Este incremento permite que los ocupantes del vehículo puedan disfrutar de toda la deportividad del Golf R estándar, al mismo tiempo que disponen de una habitabilidad mejorada y un generoso maletero con un volumen de carga de 611 litros. Un cómodo y versátil familiar que dispone de 5 asientos utilizables y de una capacidad de carga que puede incrementarse hasta los 1,642 litros, siempre y cuando se abatan las plazas traseras. Además, esta nueva generación está de estreno ya que por primera vez puede equipar como opción un enganche de remolque con una masa remolcable máxima, técnicamente admisible, con freno de hasta 1,9 toneladas y una carga vertical máxima sobre el acoplamiento de 80 kilogramos. Si bien su estética le diferencia de su hermano de 5 puertas, debajo de esta carrocería extendida sigue estando presente la misma mecánica. Nos referimos al conocido propulsor turbo alimentado de 2.0 litros del grupo Volkswagen, es decir, un bloque que desarrolla 320 caballos de potencia y un par máximo de 400 Nm, digerido de forma exclusiva por una caja de cambios automática de doble embrague y un sistema de tracción total 4Motion. Este último se acompaña de la función R Performance Torque Vectoring. Con todo ello, este familiar deportivo es capaz de alcanzar los 100 km por hora en 4,9 segundos y su velocidad máxima limitada a 250 km por hora puede ser de hasta 270 km por hora siempre y cuando se equipe el paquete R Performance. Con su presencia, las llantas pasan a ser de 19 pulgadas y se incluyen dos perfiles de conducción adicionales a los que Volkswagen denomina Special y Drift. El primero de ellos está pensado para sacarle el máximo partido al vehículo en el circuito de Nürburgring, mientras que el segundo sirve para realizar derrapadas gracias a un tren trasero que recibe la mayor parte de la potencia. Dentro de su equipamiento, esta versión deportiva del Golf Familiar incorpora las últimas tecnologías ya conocidas en la octava generación del compacto con sistemas de seguridad y asistentes a la conducción como el dispositivo Travel Assist con Line Assist, Front Assist, Side Assist y el moderno y avanzado sistema de iluminación con faros Matrix, LED y Q-Like, entre otros. Bueno, así estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a Asisa por habernos recibido aquí en el showroom de Chevrolet para la emisión de este programa y también invitarles al próximo programa, a que no se pierdan el próximo programa. de Clase A, porque tenemos importantes novedades con la marca Volkswagen y también invitarles a que nos escuchen todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por Radio Montecarlo 100.9 FM en el programa Road Trip, la versión radio de Clase A. Bueno, como siempre también les invitamos a que nos escriban, a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Instagram, del Twitter, también del Facebook, que también se suscriban al canal de YouTube, que está como revista Clase A, en donde pueden ver todos los programas de la temporada 2021. Y también suscríbanse a la revista Clase A a través de las redes sociales, en su edición número 106, que ya está disponible en el mercado paraguayo. También pueden suscribirse al 0983-388-160. Y por último también ingresen a nuestro sitio web, donde van a encontrar toda la información del mundo motor. Nuestro sitio web es www.revistaclasea.com.pi. Bueno, nos vemos así la próxima semana, como siempre aquí, con la mejor información del mundo motor en Clase A. Clase A. Clase A.